Bien, Hernán Cabrera, te saluda 28, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Bien, bueno, primeras sensaciones de esta oportunidad grande que se da en tu carrera poder estar al frente de Newell, ¿cómo fueron las primeras horas? Y bueno, ¿cómo está el equipo para enfrentar al Docibi? Sensaciones, muchas, imaginate, fue sorpresivo, un domingo a la noche que me llame Julio Saldaña, que Astor quería hablar conmigo y proponerme si me hacía cargo del primer equipo, no lo entendía, que habían hablado con Gamboa, que no iba a continuar, indudablemente que le dije que sí, que iba a estar a la altura, que iba a ser lo imposible para poder sacar este momento adelante y el plantel está bien, está dolido por la derrota que tuvo, pero la verdad que tuvimos tres días de entrenamiento de altísima intensidad y la predisposición, sobre todo lo bueno es la predisposición que tienen y las ganas que le ponen para sacar esto adelante. Adrián, los saludos a Gonzalo Calvigioni, Estadio 3, DLT3, ¿cómo le va? Le quería preguntar cuál es su idea de juego, si habló de intensidad en los entrenamientos, bueno, Gamboa siempre hablaba de esa intensidad, del press in alto, eso por un lado, de la idea del juego, y por otro, si va a modificar el sistema táctico, va a ser un 4-4-2. Esa, digamos, en tres días de entrenamiento es difícil combinar todo, combinar idea de juego, sistema de juego, igual el pensamiento mío que los sistemas de juegos dentro de la cancha se van cambiando todo el tiempo. El parar a un equipo, hoy por hoy lo voy a parar de la manera que, por característica de lo que tenemos, de los jugadores, y tomar las precauciones que el rival no pueda hacernos daño. La idea es, sí, sostener un poco más esa parada de un 4-4-2, que lo practiqué en muchísimos años. Hoy estaba yo en inferiores trabajando de otra manera, pero por lo que me encontré en el plantel, yo creo que encontré los jugadores como para poder pararlo de esa manera. Ahí nos abilita el micrófono. Adrián, buen mediodía. Johnny Fahundes, de la 93.5, junto a Hugo Bruscaglia. Te saludamos. Bueno, a ver, sensaciones de esta primera semana al frente del equipo, cómo viste el equipo, y cómo está anímicamente, principalmente, tras la salida de Gamboa, y obviamente los malos resultados que viene teniendo el plantel. Y la parte anímica en el jugador es fundamental. El tema, nosotros trabajamos en base a eso, a fortalecerlo otra vez, y saber que cada partido es la revancha del partido anterior. Mostraron rebeldía, mostraron inquietud, mostraron esa agresividad que el jugador tiene que sacar para lo que va a venir, que es jugar el partido del Cívico y ganárselo. Bueno, no estoy confiado, porque nunca fui un técnico que me confío de que las cosas van a salir bien. Hay que trabajarlo muchísimo, lo vamos a trabajar muchísimo. Lo que sí, lo que sí, y es mi exigencia, que el jugador juegue al límite de lo que da. Cuando el jugador lo logro vaciar dentro de la cancha, quiere decir que el jugador hizo todo lo que podía. Después lo reemplazaré, si lo tengo que reemplazar. Pero voy en búsqueda hoy, con tres días de entrenamiento, voy en búsqueda de ese esfuerzo. Indudablemente que el juego tiene que acompañar, porque si vos no jugás, es muy difícil crearle situación al rival. Hay que combinar la agresividad con el juego. Gracias, ¿qué tal? Axel Rolón, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Axel? Bueno, felicitaciones primero por la oportunidad. Gracias. Bueno, te quiero consultar. Un equipo que está peleando en las últimas posiciones, que perdió el técnico. Es cierto que tiene poco tiempo de trabajo, pero ¿qué fallas encontrás, en principio, elementales para corregir y así armar un equipo competitivo? Y fallas, siempre hay fallas en un equipo, y sobre todo cuando hay un reemplazo. Es si el técnico anterior se tuvo que ir porque hubo fallas. Yo lo que corregí rápidamente, un poco el tema de la pelota detenida, ubicar jugadores en otros lugares, cubrirme más, proteger más al arquero en una pelota detenida, tanto un corno, un tiro libre de costado. Y después, ensamblarlo al juego con jugadores de recuperación de pelota, de tenencia de pelota, de sacar a un jugador, a lo mejor, que jugaba en una línea tan alta, como era Nacho, traerlo un poquito más atrás para que tome la posición de la pelota. Y tratar de corregir el tema defensivo, que Newell por ahí lo ha sufrido en estos partidos, no es fácil, pero no es imposible, y tampoco es excusa. Es lo que tenemos, me tocan con tres días presentarme a un partido, y lo van a hacer de la mejor manera, lo vamos a hacer nosotros como entrenadores de la mejor manera, y indudablemente que vamos a ir por el triunfo, que lo necesitamos. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Buen día, Coco Paradiso te saluda. Este es un amigo, Coco, ¿cómo te va? Bien, bien, bueno, quiero preguntarte primero si se puede confirmar el equipo, si ya lo tenés, y bueno, si vamos a ver alguna novedad, alguna cara nueva en la lista de concentrados. La lista de concentrados, sí, sí, hay unos, hay unos chicos, Marquito Compañaro, Jeremías, Jeremías Pérez Pica, no, los demás son jugadores que ya actuaron, y el tema del formativo, de la formación, está basado en los jugadores que, que venían jugando, a lo mejor va a entrar Cachagüé, que por ahí no había ingresado, y los demás son de la partida, el tema es, es darle la forma, en la ubicación que le voy a poner dentro de la cancha, pero, está dentro de sus jugadores, imagínate que, que el EMA, marcador central, va a jugar el marcador central, no lo voy a poder poner en otra posición, pero, me quiero reservar un poquito, para, para, tener un poquito de, yo de poder pensar, y, y, y ver realmente si, si ese es el, más allá que estoy decidido, y que, que estoy con seguridad con lo que voy a hacer, pero, un poquito de, de tranquilidad para, para dar el, el equipo. Hola Adrián, ¿cómo estás? Julián Zapata, te saluda, la radio está de innovación. ¿Cómo te va Julián? Bien, primero, felicitaciones por la oportunidad, y, segundo, eh, preguntarte por Julián Fernández, que viene a una elección, y que iría al banco de suplentes, sabiendo que Julián, es un, 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 y, 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 es un, un jugador importante, que a mí me gusta mucho, la, la, la clase de juego que tiene, eh, el tema que estuvo, varias semanas, inactivo, y hoy lo, lo, lo podemos contar con él, hay que ponerlo, indudablemente, al nivel, que, 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 que tiene que estar, un jugador, está predispuesto, y entrenó, entrenó, fuertísimo, va a ir al banco, a lo mejor tiene posibilidades de, de, de ingresar, si el partido, eh, lo requiere, y, yo lo requiero, que, que el, que el jugador esté en cancha, lo importante es que, que está recuperado, y lo tenemos dentro de los, de los jugadores convocados. Adrián, ¿cómo te va? Buen mediodía, estamos en vivo para por amor a la camiseta, muy buen mediodía. Gracias, ¿cómo estás? Bien, si bien ya lo has comentado, a los demás colegas, quería saber si nos podés, eh, comentar acerca del, del equipo, ¿no? ¿Cómo lo encontraste después de, de este cambio, de entrenador, que, que está sufriendo, ¿no? Ahora estás, faltando siete fechas, aproximadamente, para que termine el torneo. Tú, lo encontraste futbolística, anímicamente, al, al plantel, y, y también, ¿cuál es el camino a seguir, según tu visión, para lo que resta del torneo? El equipo, imagínate que está dolido por haber tenido una derrota, pero, eh, el jugador de fútbol sabe que cada, cada partido que viene, es la revancha. Eh, nosotros, desde, desde nuestro lugar, empezamos a, a hablar y trabajar en base a, a poder levantarlo, a decirle que, que la única manera de sacar esto adelante, que ellos estén, en óptimas condiciones, que tengan la cabeza fuerte, que sepan que, que lo que van a jugar es un, es una final, no es un partido común, para poder revertir la situación. Eh, yo creo que, de esa manera, eh, no me cabe ninguna duda, y por lo que, entrenamos, por los tres días de entrenamiento, el jugador me demostró eso, me, me, me demostró esa rebeldía, que quiere estar, de asumir también la responsabilidad, porque, el jugador adentro de la cancha, tiene la responsabilidad de actuar, indudablemente que cada, jugador, es responsable, de una parte del juego, y, y está, específicamente, para resolver situaciones, los defensores, indudablemente, abocado, a lo que es la, la parte defensiva, algún, algún apoyo, alguna salida, hacia adelante, pero después están los creativos, después están los delanderos, creo que las funciones, eh, son diversas, en, en, en un equipo de fútbol, yo creo que, si, esos roles, cada uno lo ocupa, y se hace responsable, y se hace cargo, de, 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 de esos roles, vamos, vamos a empezar a, a construir, un, un gran equipo. Buen día, Adrián, ¿cómo le va? Le habla, Ramiro Pósito, de, AM1090, también de FM105.9, ¿cómo te va Ramiro? ¿Cómo te va? Primero, le quería, va, la pregunta, a lo que voy es, ¿qué análisis puedo hacer del plantel? Y después de ese análisis, ¿qué es lo que le falta a este plantel, para lograr despegar del campeonato, que aún no lo ha podido hacer? El análisis que hago, que hay, que es un, es un buen plantel, con un mix de jugadores, jugadores, de jerarquía, jugadores de mucha experiencia, jugadores, que indudablemente, vistieron la camiseta de Newell, por, por, por muchos años, que le han dado muchísimas cosas, otro grupo de jugadores, que han sido incorporaciones, que, que muchos de ellos están hoy, siendo titulares dentro del equipo, y otros lo están peleando, y un grupo de juveniles, buenos juveniles, que están, incursionando en estos primeros tiempos, en primera división, y le toca estar en un equipo que no, todavía no pudo encontrar estabilidad, y entonces el juvenil eso, lo sufre, y le cuesta un poco más, ¿qué voy a lograr, o qué voy a buscar, estabilizar eso? Si logramos estabilizar eso, que Newell, sea sólido, que Newell, empiece a ganar, esos juveniles, se van a potenciar aún más, y van a sobresalir, acá tenemos, la fortuna, de que el Chico Castro, ingresó en este equipo, y hoy, con no tantos partidos, es un titular del equipo, y hoy es uno de los, de los jugadores creativos, que tiene el equipo, así que, uno, siempre como está de técnico, pide tiempo, el tiempo, el tiempo es jugar, el jueves, y tratar de ganar, es igual que cuando uno presenta un proyecto, para dirigir, los proyectos, si son lindos, son, son viables, hasta que, hasta que empiezan a, a valer los resultados, yo creo que esto, partido tras partido, está linda, está linda, la propuesta, agradecido, al club, que me la brinda, en este momento, de mi carrera, que, que me encuentra, con 24 años de entrenador, físicamente, bien, y, y me encuentran, en un lugar, donde estuve siempre, que es, que es, que es, que es, que es, que es, ser, es tu gran oportunidad, ¿cómo, cómo te lleva con ese término? ¿Cómo te va, Hernán? Mirá, lo mismo le dije a, a los, a los jugadores, primero se lo había dicho a, al presidente del club, y el presidente del club, me manifestó lo mismo, interinato, no interinato, si las cosas resultan, y esto sale bien, eh, quiere continuidad, yo vine, sin ningún tipo de título, me, me dijeron que me haga cargo, de la primera división, me hice cargo, es lo que me gusta, armé mi cuerpo técnico, y hoy soy el entrenador, de la primera división, ¿qué puede pasar, o qué va a pasar? Que muy probable, el periodismo, algún directivo, hablen con distintos entrenadores, ¿qué me hace a mí eso? No me hace nada, hoy el entrenador, de la primera división, soy yo, hasta que el presidente del club, decida lo contrario, no lo tomo como interinato, sino lo tomo con la responsabilidad, de ser el técnico, de la primera división de News.